Hola a todos y más de nuevo a ChinoBlade y vamos a continuar justo donde dejamos. Este es la nueva imagen de la introducción, porque estamos en el capítulo 4. Así que, bueno, vamos a continuar. Este capítulo es el más largo del juego, si no recuerdo mal. Así que, probablemente, duro unos cuantos vídeos. Bueno, también realmente es porque, uep, estoy donde no debo estar. Estaba subiendo, consiguiendo experiencia y cristales. Si vamos al lugar donde toca. Vale, mientras vamos hacia el lugar, hay otra cosa que ocurrió. Y voy a bajar un poco más la voz, porque seguramente se está oyendo doble. Vale, ya está. Vale, pues estaba consiguiendo cristales. Creo que tengo bastantes, vamos a verlo. Un segundo. Sí, ¿veis? Tengo 60 comunes. Conseguí 50. Los gasté todos para ver qué me salía. Conseguí algunos de estos también. Y lo que ocurrió es que sí que salió algo. Que lo haréis justo ahora. Y bueno, como veis. Está justo... Creo que lo tengo aquí. Aquí está. Bueno. ¿Qué ocurre? Este es del nuevo juego Plus. Y aún no lo hemos visto en la historia. Pero lo estoy mostrando porque no es muy importante. Solo sale en este capítulo. El que vamos a... El que estamos haciendo ahora. Así que he pensado que tampoco era... Malo que estuviera. Así que lo que vamos a hacer... Es que voy a ponerlo en equipo. Y lo vamos... Lo vamos a llevar. Voy a ponerlo de principal. Vale. Y... Las diferencias que tienen estos del nuevo juego Plus. Que lo he podido probar. Es que si vamos a modificar el arma. Pues como veis. Le podemos... No le podemos modificar el arma. Pero de base tienen un ataque muy alto. Como veis. 790. Si vamos a otros. Para que os hagáis la idea. De cómo están ahora mismo. Vale. Y... ¿Qué más tienen? Bueno. Tienen afinigrama. También me imagino que tendrán misiones secundarias. Es porque... Alguna... ¿Veis? Algunas cosas salen... Con interrogantes. Y... Y... Diría que... Ah, sí. Y tienen naturalmente un arma nueva. Que es esto. Tengo que ver bien lo que hace. Porque... Bueno. No lo he probado. Pero... Bueno. Ya que estamos. Podríamos probarlo ahora. En algún combate. Vale. Bueno. Aquí lo tenemos. Y eso. Lo muestro porque... Ya veréis que tiene un papel... Tan secundario que... Yo la primera vez que jugué. Ni me enteré de... De cómo era. Vi su... Diseño. Cómo era. Cuando lo mostraron que lo habían añadido. Para conseguirlo. Sí. Para que os imaginéis. Y hay otro más en... En este capítulo. Que también le pasa lo mismo. Bueno. Estos son muy débiles. Así que vamos de momento a continuar. Y... Veremos... Cómo continúa... La historia. Aquí hay una misión... Dos mercenarios. Pero de momento... Bueno, no. Me la voy a llevar. Porque así ya la tengo. Siempre lo que dicen es lo mismo. Preguntan qué ocurre. Nos dan... Información. Y decimos que... Conecemos a alguien que... Que puede hacerlo. Y ya está. Vale. Aquí tenemos dos ascensores. Que funcionan igual. Así que... Podemos usar cualquiera. Imagino que cuando lleguemos arriba saldrá una escena. Pero bueno. Ya es mala suerte que me haya salido... Uno raro... Justo cuando estaba por mi cuenta. Porque si me pongo a abrir... 50... Cristales en un vídeo. Pues puede ser bastante aburrido. Por eso hago bastantes pocos. Bueno. Vamos a continuar. Venga. Vamos a ver. ¡Mastrofón! Papi preferiría usar nuevas partes, si es posible. ¡Meh, meh! ¿Es tú ahí, Tora? No he visto a Tora en un tiempo. ¿Recuerdas de mí? ¡Muy, muy! ¿Huh? ¿Por qué un viejo viejo no conoce a Tora? Oh, Tora no me recuerda de todo. Es Muyi Muyi. Yo fui asistente de profesor Su Su, tu gran pepón. Oh, ese viejo Muyi Muyi. Por supuesto, Tora recuerda. Mui Mui debería haber dicho que comienzo. Mui Mui dijo. Oh, bien. Mui Mui no es muy interesante, así que Tora se olvidó que existiera. Tora? Eso no es muy bueno. No, no, no me refiero a Tora. Tora era muy joven en ese momento. No es sorprendente que se olvidó. Además, Master Pond estaba bastante distraccionado justo ahora, solo pensando en cómo mejorar el papel. ¿Por qué podría ser? Esto se veía como la blade artificial. Mui Mui, ¿verdad? Tora estudió los blueprints de Grampi Pond y Grampi Pond y Grampi Pond y Grampi Pond, y terminó la construcción. ¡Mui Mui! ¡Qué maravilloso! Si solo el profesor Susu todavía está aquí para ver los resultados de trabajo difícil. Mui Mui, ¿tienes alguna idea de dónde fue Dadapon? Es el día, cuando la llanta fue golpeado. Mui Mui estaba duro en el aeropuerto. Cuando me regresé, el cuerpo del profesor Susu estaba ahí. Pero no había signo de profesora Tatazou. Entiendo, incluso Mui Mui no lo sabe. No se siente malo, Mastro Pond. Vamos a encontrar Dada Pond algún día. Aunque no hay evidencia por esta hipótesis. De todos modos, Mui Mui, lo agradezco por interrumpir tu viaje cuando llegaste a la ciudad. Mui Mui, amigo de Mui Mui, está en un inn justo atrás. Un lugar con famosos hot springs. Si te gusta, Mui Mui puede intentar obtener tu descart. ¡Mui Mui es el mejor amigo! Vale, ya no nos dejan continuar. Ya exploremos la ciudad, porque justo ahora cuando lleguemos a la posada va a ocurrir algo. Y nos, digamos, bloquearán la ciudad durante un tiempo. Bueno, no bloquear, sino que ocurrirá algo por las calles. Pero no es mucho tiempo. Vamos a entrar aquí, en la posada. Ah, a ver qué tiene este. Eh... Armas para... Esto era... Si no me equivoco... Esto es un objeto que sirve para esto. Ahora voy a mostrar. Si vamos a mejorar... Ahí, donde pone usar objeto. Ahí están. Es una de estas. Lo que hace es nos da puntos de habilidad. ¿Cuánto costaba 400.000, lo ha dicho? Porque me parece bastante caro. Si. Bueno. De momento no creo que... Lo vaya a aprovechar. Si bueno, de momento vamos a continuar la historia. Vale. Tres millones tengo... Pfff... Da igual. Nueve $Stop. Bueno. Tres millones deytos a dar. Siento... Cora pensaba de todo, ¿eh? El Maestro Pan es el mejor artículo artículo en todo el mundo. Hola, Paira. Ven aquí, la agua es genial. Espera, Mithra! ¿Hay un problema? No, supongo que no, pero... ...es un buen bar que tienes aquí. Gracias. Cuando te dije que había un puente aquí, Mithra estaba muy listo en probarlo. Así que, aquí estoy. Debería ser interesante para ustedes. No. Pero no, no. 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 No, no. No, no. No. ¿Quieres que nos quedemos quietos? Me gustaría que sí, por ahora Entendido Te has ido Gracias Puey, fue un buen bath Nithra parecía muy feliz Bueno, fue mi primer bath en 500 años Creo que tengo el derecho a disfrutar ¿Puedes simplemente cambiar cuando sea? ¿Con Pyra? Claro Claro Nuestras memorias son compartidas Así que no importa mucho quién toma control Oh... Suena bastante divertido Hey, ¿qué fue eso? No puedo decir, parece que es una especie de distúrbante Vamos a ver ¡Vamos! ¿Qué es eso? Oh, estaba... Estaba tan sorprendido de verte ¿Vale? No puedo decirlo así No puedo decirlo así No puedo decirlo así No puedo decirlo así ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así como la Mitra? No ha sido mucho tiempo desde que me desperté Y esto es todo nuevo para ti No puedo decirlo así Necesitamos tiempo para ajustar a usar mi poder ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así? La fuerza de Mithra es mucho más fuerte que la mía Pero tiene sus limitaciones Puede ser difícil de usar en altos espacios Puede ser mejor si se acostumbra a usarla en diferentes situaciones No puedo decirlo así No puedo decirlo así No puedo decirlo así ¿Puedes aprender más sobre tú? ¿Puedes decirlo así? No puedo ver cómo soy diferente de ella realmente ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así? Puedes ser más... Pero... Ha sido divertido hace tiempo Hace mucho tiempo ha sucedido desde que encontré Pyra Y ahora te conocí también Mucha de esa cosa puede haber sido fácil ¿Puedes decirlo así? ¿Puedes decirlo así? Incluso los espacios raros pueden ser experiencias valientes ¿Es eso raro? Siempre seré optimista Gramps me confía por ser demasiado positivo a veces Suas mazvas... Más como... ... de todo el tiempo ¿Esa ahí arriba? Parece que es Venga Por cierto, bastante raro esto de que Hay una situación Importante y Estuvan hablando como si nada Vale, estos deberíamos Supone que debemos luchar contra ellos Así que, venga A ver, esta arma es un cañón Parece Sí, parece que sí Vale, sí, es un cañón Pero algo diferente tendrá Porque se considera otra arma Bueno Esto es a lo que me refiero de De que nos, bueno, nos impedían Digamos, explorar la ciudad Un poco ahora No, no era romper Bueno, se ha abierto ¿Qué pasa? ¡No, no! Sé que hemos conseguido el ¡Suscríbete! Mira, salió la animación de espera No es por aquí, ¿no? Es por el otro lado Por ahí A ver, espero, quizás sí Esto me da daño, ¿no? Sí Sí, debe ser Activar algo por aquí Bueno ¿O no? Sí, sí, sí Sí que lo parece porque... Sí, aquí Ahí hay un cofre Bueno, es un cofre normal Así que... Ah, mira, un cristal Vale Bueno, pues eso Ahora ya como ya tengo Una forma fácil de conseguir Cristales legendarios Seguramente Serán los únicos que habrán En los vídeos Bueno, voy a desalentiarme Porque creo que... Solo se escapa y ya está Sí Creo que incluso en este capítulo Habrá un momento en el que tenemos que hacer una misión Dos mercenarios Obligatoria Y tenemos que esperarnos unos minutos Así que... Creo que... Me da tiempo de llegar a este vídeo No... Creo que no quedaba mucho Es justo después de esto Diría Así que ya veré qué hago Quizás explore el lugar Y si no Cortaré Y ya está A ver Se vuelve a ir ¿No? Creo que ahora es Combate Sí Por cierto Ya aviso que al final de este capítulo Habrá Algo que No debería ocurrir Pero ya lo explicaré Digamos que conseguiremos un personaje Mucho antes de tiempo Porque ya lo tenía en En la partida normal Pero ya lo veréis ¿Están aquí? ¿Dónde se fue? Tora, espera ¿Sabías a esa chica? ¿Era parecía De alguna manera Similar a Poppy? Esa Lila Lila? La espalda artificial Tora Y la granpipón Estaban haciendo Tora Reconociona A cualquier lugar Masterpon Hay una cinta de la cinta de la cinta A la cinta de la cinta ¿Están ahí? Cinta de la cinta A la cinta de la cinta Detecido Iniciando el protocolo Vale Por cierto Me habría gustado Que en este juego pusieran Está en algunas partes Pero Si os acordáis En el primero Justo antes De los jefes Siempre nos dejaban Configurar El equipo Estaría bien Porque Si me lo querían hacer Pondría Digamos Al personaje Que Que estaba delante En la escena O así Como personaje Para usar Se ha vuelto Invencible ¿No? Vale Vamos a ver El primer especial Ah Bien Vale Por cierto Este puede ser El único Que consiga En todo juego Así Bueno Digamos En esta guía Espero conseguir El resto Pero bueno Probabilidad de suceso Descubriendo Descubriendo A Módulo estratégico Deja Lila Espera Ey, un logro Vamos a ver que nos da Ah, es este Estos son por afinidad, ¿no? Sí, vale, ya lo haré Para el próximo vídeo Ey Otro Ah, no, no, no es un cristal Bueno, hay bastantes enemigos Ahora ya podemos ver un poco más La ciudad, como veis Está llena de tiendas En este lugar Creo que, diría que es la ciudad que tiene Más tiendas en esta O ponemos las que las tiene más juntas Normalmente estos nos Están aquí porque nos atacarían Deberíamos estar en estos niveles En este lugar Y creo que ahora viene otro Enfrentamiento, diría No, 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 no Ella es de la ciudad Ella es de la ciudad Aetherfurn está llena Llea Llea Hace mucho tiempo, Grampypon Susu y Dadapon Tatazo estaban trabajando en ella. Su nombre era Lila. Grampypon y Dadapon y Tora todos querían ser un vehículo. Por lo tanto, no solo uno de nosotros tiene el potencial. Así que decidimos trabajar juntos y hacer una blada artificial. Blada que incluso nosotros podemos usar. Pero luego... Codido. No. No. Después de eso, Tora se escondía en la ciudad de Toregoth, haciendo un papel basado en los libros y un árbol de Aether para Tora. ¿Tienes alguna idea de quién eran los atacadores? Tora no sabía quién, pero definitivamente querían robar Lila. Si era Lila que estaban después, ¿cómo se acabó aquí en el Espíritu? Se veía que eran soldados imperiales después de eso. Tora no tenía idea, pero una cosa más confundida. ¿Qué es eso? Cuando los malos atacaron el labo, Lila no estaba terminada. Es solo uno que podía terminar de hacer Lila, Dadapon Tatozo. Lo que significa que el padre de Tora todavía debe estar vivo en algún lugar. Dadapon debe ser captivo de quien sea usando Lila. ¡No te quedó! Tora no te quedó. ¡No te quedó! ¡No te quedé! Impérial soldiers. ¡Yo no! Así que nos reunimos nuevamente, driver del Aegis. Lady Morag, ella es la persona, esa chica mecánica puso su espalda. ¿Qué? Puedes irme, ¿eh? ¿Dónde lo hiciste esa idea? Sin embargo, no pueden contar la diferencia entre Lila y Papi. Así que Rex, ¿no? ¿Rex? Estoy muy decepcionada de encontrarte a los chiquitos tan louros. ¿Louros chiquitos? ¿Qué diablos? Te digo, tienes los chicos malos. Bueno, ya veis que vamos de un jefe a otro en este capítulo. Vamos a derrotar primero a los soldados. Y creo que durante buena parte de este capítulo, vamos, lo mismo, es jefes seguidos. Sobre todo al final, creo que hay tres, creo que son tres seguidos. Dos son seguidos, y hay otro más que es un poco antes, pero prácticamente. Bueno, dan dinero, pero... Ah, mira, ya está. Bueno. No es muy difícil igualmente este combate. Tienes habilidades han mejorado, chicos. ¡Mitra! Sé, sé, sé. No voy a usar ese poder. ¿Ok? Vamos a dejar la visita para esto. Si realmente necesitas atacar, voy a enviarla a Pyra. Gracias. ¡Mitra! 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 ¡Mito! 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 ¡Mitra! 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 ¡La ciudad¡ tú para poder cambiar la赤 vähän. ¡EAT THIS! ¡Nos podemos hacer hacerlo! Sin Freedomalla, es como si te estábrando mi mente. ¿Estás de vuelta a mi de nuevo, chico? No tenemos razón para te luchar. Casi. De dos de ustedes. Sé tú. Tú eres de la inteligencia de Argenta. Lady Mora, espérate los brazos. Estos no son los que infiltraron la facultad y atacan a tus soldados. Entonces, el culprito detrás de la atacación no era la espalda artificial que está aquí ahora, ¿no es cierto? Son muy parecidos, pero no lo mismo. Nira Nira ve a ella con sus ojos. Me sentí un sentimiento. Nosotros estuvimos viendo desde nuestra llegada. Estoy muy desculpado por causar preocupación. Nira Nira ha estado auditario la agencia de la agencia de negocio. Ah, así que estás manteniendo un ojo en nosotros porque nos fuimos en una espalda de la agencia de negocio. Es como irónico que tu desculpa debería ocurrir nuestra inocencia. Parece que yo estaba demasiado desculpado en judía de ti. No debería haber atacado así de repente. Mis desculpas. No, no, eso está bien. Nadie se asustó en el final. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una disculpa al ilustrante flamebringer. Es un raro en el solo. Taurus aún no está contento. Debería tener una una sopa de verdaderos de cocinar a compensación. Mastropon, ten algún respeto. Hmm I will do what I can within my own means To compensate you By the way The culprit who fled the scene Might I ask what manner of connection You have with them You must tell me all I see It seems it would be best for all of us If we work together for the moment Us work with you Indeed My goal is to capture the artificial blade And track down the criminal behind its actions And from what you just told me Those I seek Likely have Tora's father held captive Would you not see our interests aligned? Uh I guess so Well It's definitely better to have her working with us Than against us We shouldn't take the power of Brigid Jewel of the Empire Too lightly If she went all out on me Even I wouldn't be able to hold back And then We burn this place to the ground I am honored That the Aegis herself Think so highly of me You may not remember it But I faced you a few times before Let's just say It wasn't easy Oh really? But That's a story for another time What do you say guys? I can't deny I'd rather avoid Making an enemy of them Alright then So From this moment on I suppose we're allies For the moment I will return to the palace If you learn anything new Please send word I will instruct the palace guards To allow you audience with me Alright Are you sure You wish to partner yourself With these people Just as you were not Using your full strength Neither still were they Yet you saw the power They demonstrated How could I not feel intrigued Drawn by your driver instincts Something like that And besides Hmm I get the feeling that If I stay near that boy I might bear witness To something quite extraordinary It sounds like you have Quite the adventure But it's good that you Work things out Anyway We'll see if we can Track Lyladine somehow ourselves I too will see If I can find any leads No matter what Mui Mui and Fred I will find Professor SRT Okay That's it I'm going to ask you to ask you ¿O no? Vale, y esto es lo que decía Que tenemos que Enviar mercenarios Si, os habéis llegado en alguno Creo que algunos de estos objetos salían En el primer juego Y algunos también salen en este, naturalmente Bueno, todos tienen que salir Y también Si os habéis fijado en Bueno, claro que os habéis fijado en la escena El que estaba dispando el arma Ya habéis visto quién era No, el juego no ha intentado ocultarlo Tampoco Vale, un segundo Antes de nada, tengo desbloqueado Vale, que mirad, se tenía la puerta De la ciudad Porque tendremos que volver Y ahora Aquí No, 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 no Vale No sé por qué no hay Un marcador justo aquí En el ascensor No lo entiendo Podrían ponerlo perfectamente Pues nos ahorraríamos Este tiempo De ir por aquí Ah, mira, una misión aquí Venga Por cierto Ahí arriba En esa pasarela Hay un Un enemigo Creo que es un soldado No sé si es un soldado De estos O es otro Pero Está justo en la pasarela Y No es difícil de matar Es un jefe opcional No es difícil de matar El problema es que Cuando lo mates Se caen los objetos abajo Y luego Acostumbra venir un enemigo Nivel 80 A molestar Vale Los Estos están ¿Dónde están? Nos muergan Ah, estos Estos Vale Tenemos que ir arriba Creo Sí A una tienda Creo que lo pensó No sé por qué este capítulo Es el que se consigue Que es el más largo Porque no queda Queda una parte Pero no sé si nos va a llegar Creo que van a ser tres vídeos No mucho más ¿Qué ha pasado? Ah, que tenemos que comprarlo Venga Bueno, gastemos más Suerte que es muy barato Un segundo Que he pulsado sin querer Vamos a comprar esto Tengo de sobra incluso Pues venga Y vamos Creo que es ahí Sí, es justo ahí Delante Pues bueno Como dije Vemos todo esto ahí No podemos Solo podemos llegar hasta esa fábrica En este lugar Creo que es por temas De Falta de tiempo Porque si no Creo que habrían hecho Un Un escenario más Más amplio Aunque es bastante grande Igualmente Como veis Un poco así A ver Voy a poner el mapa Vale Es más grande De lo que parece Visto desde aquí Bueno Y es este de aquí Y es este de aquí Y ahora vamos a una parte que la primera vez Seguramente confunde un poco porque Tenemos que avanzar por un lugar Pero no queda muy claro Ya lo veréis Por cierto, ¿cuándo llegamos? Vale, podemos continuar un poco más Y justo aquí delante creo que aparece un enemigo Un enemigo de 80, diría Ahí hay una conversación Vale, este es el lugar Un segundo, vamos Bien, ahí están los barriles Voy a ver el enemigo este Aparece por aquí, creo ¿O no? ¿No debería aparecer? Pues no sé por qué no aparece Quizás es por la hora del día Porque no veo ninguna tumba por aquí Así que no debería ser un super jefe Bueno, un jefe normal Bueno, vamos a ver esto Ahora este, ¿no? Aquí No Bueno, vamos a ver esto Bueno, lo que decía... ¿Podemos saltarnos esto? Sí. Ah, vale. Es que creo que esto no lo deberíamos haber conseguido en este momento. Así nos saltamos lo de los mercenarios que decía. Bueno, pues el juego nos da la opción de completarlo de esta forma o usar los mercenarios. Mira, ahí está el enemigo. 83. Este, por cierto, también estaba en un lugar muy parecido en el primero. Estaba también muy arriba. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, voy yendo de momento al lugar donde tenemos que ir. No sé qué iba a hablar. No me acuerdo. Bueno. Ah, sí. Lo que decía. Que aunque ahora nos han dado opción de, digamos, superar la misión de dos formas, aunque tampoco es que sean muy diferentes. Una vez esperar la otra, pues pulsarla A. No ocurre tanto en el juego de esto. Por eso ya dije que es muy excepcional cuando ocurre. Bueno, pues creo que ahora ya vamos a ir al emperador. ¿Es posible? ¿O no? No. No. Digamos la verdad, sería difícil para mí de disparar a los lor discos tan rápido. ¿En realidad? Claro. Ahora, déjame compartir lo que se encuentra. Aquí hay rumores de la ciudad que un precioso Nopón es involvedo en este asunto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Esta esclamada Nopon? ¿El presidente Banner? Bueno, estamos ahora buscando los registros de transacción. Si encontramos algo, nos informaremos. Muy ocupado, ¿eh? No lo confío. Voy a ir a la locación de mi misma, mientras que pueda movilizar algunas tropas. Bien, entonces. Os he fijado que en la escena ha aparecido uno de estos guardias. Se ha generado ahí en medio. Vale, vamos... Ahora... No sé por qué no funcionaba. Por cierto, el palacio también es un marcador y el piso superior también lo es. Tenemos que ir ahí. Justo ahí arriba. El problema es que si vamos por aquí, encontramos una puerta cerrada. Así que tenemos que encontrar la forma de llegar. La forma normal es por este lugar. Pero ahora veréis que es un poco extraño. Porque... La salida es por esa puerta. Lo que pasa es que está cerrada. Así que tenemos que buscar una llave. Y ahora veréis dónde está. Esto me llevo un buen rato la primera vez. Porque... Este lugar es bastante grande. Pero si vais por aquí... Este es el... El primer piso al que bajamos. Al abrir algunas puertas, veis que hay algunos agujeros. Tenemos que bajar por uno de ellos. Pero... Creo que no es este. Creo que era lo último que hay. Si esta no se puede abrir... Vale. Sí. Es aquí. Aquí hay... Objetos. Y... A ver... Tenemos un enemigo. Hay también un... Un jefe profesional aquí. Creo que es como un... Como un dinosaurio. Y está por el lado que no hemos ido. Ah, es esto. Aquí está. Esta llave. Vale. Y ahora sí. Vale. Y la forma de abrir esta puerta es dejándonos caer por arriba. Creo que se ve el agujero por ahí. Sí. Es el otro lugar que se veía. Ahora, ¿esto se abre? Podría abrirlo, sí. Vale. Pero voy a ir por el camino normal, eh. Esto... Si habéis abierto cristales, seguramente lo podéis hacer ya igualmente. Pero vamos a ir por el camino normal. Para mostrarlo lo que deberíamos hacer. Creo que esta puerta no sé si siempre está cerrada. ¿Y aquí qué hay? ¿Se puede bajar aún más? Ah, aquí hay niveles 80, así que... No deberíamos bajar, se supone. Y yendo por aquí está el jefe del que hablaba. Vamos a verlo. Ah, y por cierto, por aquí van saliendo enemigos. Ahora saldrán dos por aquí. Ahí está. No, tres, ¿no? No, 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 dos. Y ahí ya hay un objeto. Sala de mandos. Vale. Vale, pues... Vamos por aquí. Ah, también es probable que junto al video de super jefes que haré cuando termine la historia. También haré uno de todos los enemigos únicos porque son obligatorios para algunas misiones secundarias y a veces, bueno, podemos no saber dónde están y pueden dar problemas. Y algunas páginas ya he visto que lo tienen equivocado los nombres de algunos enemigos. Así que me gustaría hacer una guía bien hecha de eso, o por lo menos que se vean. ¿A esto se va a abrir? Sí. Vale, y la otra puerta... Está justo aquí arriba, que es de la que estaba hablando antes. Ah, está la sala de control. Vale. Y ya hemos llegado aquí. Vale, la forma normal... No sé si esta puerta se abre desde este lado, con la llave. Pero bueno, ya habéis visto cómo llegar. Y la sala de control está aquí. Y no sé si hay algo aparte de este cofre ahora mismo. Sé que aquí vamos en una misión secundaria. Más adelante... No, no parece que haya nada. Vale, pues vamos a bajar. A ver un segundo cuánto llevamos... Vale. Vamos a llegar hasta la fábrica y lo dejamos. Por ahí es la puerta esa que he roto antes. Ah, y por aquí llevamos a una zona secreta. Vamos a ir antes de nada. Está ahí. Creo que son unas termas. Y bueno, aquí... Ah, estos enemigos, que son como unas banderas. Lo que hacen es que cuando los estás atacando... Hacen que los enemigos vengan todos los de la zona por ti. Así que hay que derrotarlos rápido. Ah, ¿podré hacerlo esto? No. Vale. Voy a ponerme uno de tierra un segundo. Tiene tres... Cuatro. Vale, perfecto. Hay otro más de salto de estos... No. Es que a veces hay dos saltos seguidos. Vale. Y ahora seguimos por aquí. Ah, no. No vamos a llegar a la fábrica. Porque justo antes de la fábrica hay una escena. Y... Con un jefe. Así que llegaremos justo antes. Solo llegaré hasta abajo. Vale. Aquí está este lugar. Y... Hay un tesoro. Ahora que lo pienso. Si por aquí se puede llegar... La fábrica está justo aquí abajo. Vamos a verla. A ver si puedo subir. Por aquí quizás... No. Bueno, por aquí. O no, o no. Sí, aquí. Ah, esto de que abajo es la fábrica. Pero... Creo... Bueno... Bueno, no, no. Dudo que se pueda bajar saltando por aquí. Vale, vamos a... Hacer un viaje rápido... Aquí. Y ahora seguimos abajo. Por aquí... Sí, por aquí. Y creo que hay una misión secundaria aquí abajo. Que nos da algún personaje... Eh, esto. Mmm... ¿Y aquí qué hay? Debe ser del otro lado. De... Dejarse caer por algún lugar. A ver... Si es ahí arriba... Bueno, debe haber algún cofre. La misión secundaria que hablaba... A este de aquí. Bueno... Pues eso. Ahí hay un cofre. Cristales... No. Vale, pues ahora, como digo... Voy a abrir... Todos los cristales legendarios que tenga. Y a ver si sale algo. Como digo, si hay algún personaje que no podamos ver... Eh... Porque los hay... Creo que hay... Tres... Diría. Creo que son... O no... O dos, quizás. Creo que son dos que no podemos ver... Aún. Así que... Si salieran... Que lo dudo mucho... Pero si salieran, pues... Lo cortaré y diré que me han salido y ya está. Y cuando lleguemos... Al momento que los podamos ver de... De la historia, pues ya os pondré la escena. Eh... Vale. Pues... Creo que vamos a parar aquí. Porque justo ahí debajo está... El combate. Así que... Vale. Vamos a... Abrir los cristales. Legendarios. Y a ver si sale algo. Vale. Empezamos mal. Bueno, es de nivel 3. Así que tampoco puedo... Puedo quejarme. Y me ha salido de agua, que es... Algo que está aumentando. Mira, este también. Ya es casualidad. No. Legendario. No sé cuánto espacio tengo ahora mismo. Bueno. Bueno. Vamos a gastar estos. Bueno. Me salen de 3. Por lo menos. Así que bueno. Lo bueno de los de 3 es que siempre dan... Uno o dos turbos. Así que no tendría que conseguirlos, pero... Bueno. Por cierto, al final de este capítulo también conseguiremos... Un nuevo miembro para el equipo. Y en el siguiente también obtendremos otro. Que a mí el siguiente me parece... Yo diría... Que... Al contrario que dice la gente, que es este el más largo. Creo que es el siguiente. Por lo menos es en el que... Vamos por más lugares de... De todo el juego. Creo que vamos por 3 zonas diferentes. Bueno. No sale nada, como siempre. Por alguna razón tengo mucho espacio. Aún no se ha allanado, así que... Vale. Ya nos quedamos sin turbos ya. Ahora. Bueno. Voy a hacer 4 espacios. En un momento. Por cierto... Puse en favoritos a... A todos los que tengo. Vale. 3... Y 4. ¿Veis? Que me dan 2 turbos cada uno. 2 o 3 turbos. Aunque... Voy a guardarlos. Da igual. Así los voy acumulando. Esta es la primera de oscuridad que nos sale hoy. Pero nada. Luego voy a dejar de grabar. Abriré unos cuantos cristales comunes. ¿Qué dices? Me faltaba de... Es lo único que me faltaba del... Del juego normal. Bueno, pues ya está. Ya tengo toda la colección. Bueno, pues ha salido algo. Qué raro. Pero... Vamos a... Ver... Qué tiene. Tengo curiosidad. Bueno, voy a enseñarles la lista. Para que lo veáis. Fijaos que nos faltan 6. Y esta... Mira aquí. Hasta aquí son todos los del juego normal. Y los 7 otros son los del nuevo juego plus. Vamos a ver... Qué habilidades tiene. Tengo curiosidad. Vamos a ver... ¿Qué arma tiene? Un segundo. Un cañón. Bueno. No me paran de tocar los que tienen cañones. Suena la confianza. Y esto será la misión secundaria. Aquí hay una... Conversación. Aunque creo que... Que no... No... Vale mucho la pena. Me ha tocado de los últimos. Pero no vale mucho la pena. La mala suerte. Bueno. Suerte más bien. Porque ya tengo los mejores al juego ya. Pero bueno. Vamos a dejar este. Porque luego lucharemos... Bueno. En otro vídeo lucharemos contra él. Pero bueno. Ya era hora de que... Por lo menos en vídeo saliera... Algo. ¿Cómo puedo ir? Aquí. Vale. Por cierto. Yo no he visto la escena aún. Pero seguramente en el momento que he abierto el cristal. Habré... Puesto en edición la escena en ese momento. Así que ahora lo habéis visto. Ah... Pero bueno. Ah... Ya... Ya continuaremos en el siguiente vídeo. Ah... Creo... Si no terminamos el capítulo. Lo dejaremos casi al final. Porque no queda mucho. Bueno. Queda la fábrica y lo que ocurre dentro. Y diría que ya está. Así que... Bueno. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós. Bien. ... O кам...